vamos a continuar con dragon ball multiverse este doujins y que es tan bueno y nos quedamos en el capítulo 15 en el vídeo anterior que hicimos de multiverse vimos el capítulo 14 que era un especial donde nos contaban el origen de la bra que había nacido siendo hija de bellito y ahora pues vamos a continuar lo que es con el torneo normal y corriente vale el torneo multiversal vale ahí queda vale tenemos aquí esta imagen parece gohan verdad gohan montando en motopoya se llama el capítulo número 15 de abel travel doble problema así que vamos a ver qué es lo que ocurre en el torneo ya me apetece ver un nuevo combate entre distintos personajes a ver quiénes les tocan vale bueno un combate cualquiera como estamos viendo por aquí ahora mismo vale dice la chica está estos son personajes súper extras vale súper randoms debo ganar las bolas de dragón son mi única esperanza que las diosas me ayuden en este combate tatada se pone como a cantar otra a bueno la que se pone a cantar es ahora le tatada le da un puñetazo y la lanza afuera no ojo que esta chica que parece como una elfa tiene tiene cola de esa ya no victoria y ahí está vale ahora le participa en el torneo multiversal chavales y vemos por aquí vale que dicen a verme mary ha estado inconsciente durante 30 segundos hará le del universo 2 gana cabrona como puedes pegarle a una chica tan inocente dice vegeta que raro está se sorprende goku no ha sabido protegerte hay el trunks la chica tenía feromonas o algo de eso no esa chica ha tenido un éxito muy inusual y sé de lo que hablo dicen estos personajes súper random no ha sido nada normal y en cambio vemos por aquí a zang a zangia vale está con las otras chicas no sé por qué sigamos ahora se enfrentarán gotenks del universo 16 contra gotenks del universo 18 gotenks contra gotenks no sé yo como de intenso va a estar este combate me da a mí que va a ser más tirando hacia lo cómico estoy bastante convencido de esos gracias rayo por las rosas que me estás dando tío muchísimas gracias bueno y vamos para allá a ver un segundo voy a intentar hacer esto un poquillo más grande dice por pero eso es una auténtica pérdida de carisma dice trunks por favor subida al ring buena idea a ver si nos quitamos de encima ese idiota lo antes posible dice por aquí bra bueno aquí están esperando ante vuestros propios ojos en primicia universal el guerrero más grande de todos los universos el ídolo de todas las chicas de cualquier planeta el magnífico gotenks y aparece aquí gotenks no me ha ido dándose la mano chocándose los cinco el uno con el otro ya os he dicho de que este combate tenía toda la pinta de que iba a tirar más hacia lo cómico tenía toda la pinta muy bien voy a eliminarlos ahora mismo dice bra y cabreada venga venga gotenks cuál responder a otra no saben a quién están animando bueno esto es una forma de economizar el dibujo nos ponen dos gotenks exactamente igual dibujados vale se golpean los dos cómo se puede saber cuál es cuál es imposible chicos no sé a cuál de los dos gotenks estáis apoyando a cuál de los dos universos pero los golpes son exactamente iguales voy a sorprenderle transformándome ahora mismo piensan los dos a la vez vale este es tu fin copia barata y bueno aquí lo interesante es que al menos vemos a un gotenks adolescente transformado en super saiyajin de nivel 3 que bueno que ya es algo ya es más que lo que nos ha dado dragon ball super super hero con gotenks no es posible se sorprenden y siguen ahí pegándose no ya tengo esto al final va a quedar en tablas les van a echar a los dos o cualquier cosa de esas impresionantes los dos hacen lo mismo en todo momento a mí me parece lamentable tienen un poder inmenso pero no se lo merecen en absoluto no la verdad es que es casi como un poder regalado verdad es cierto que sin haber entrenado les ha aumentado mucho su fuerza eso se debe a su cuerpo adulto la fusión les convierte en un guerrero formidable y han perdido de repente el poder claro es que ya sabéis el super saiyajin de nivel 3 es una transformación que consume mucha 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 energía y estos que ya no deben de estar habituados a utilizarla no sé no sabemos qué es lo que pasa a ver qué nos explican que tan pronto esta es la cruda realidad del tercer nivel chicos te agota todo el poder y reduce el tiempo de duración ahora que sois adultos y más poderosos es mucho peor o sea justo lo que decía no está ahí comentando lo bellito cuanto más poderoso eres menos dura el super saiyan de nivel 3 no te da rabia que las plomas de su cabeza cambien de color continuamente no tanto como sus caras tan planas dicen ahí los pajarracos esos no bueno al fin y al cabo esto no cambia nada entre nosotros y se les ha acabado también la fusión me imagino que los dos casos no efectivamente a claro el tiempo de la fusión también se ha reducido por el nivel 3 a esos idiotas serán eliminados por tramposos y increíble asombrosos ambos luchadores han duplicado sus cuerpos anda yo pensaba también que los iban a eliminar pero no los han eliminado que no están eliminados han subido al ring como una única persona están respetando las normas incluso aunque ahora sean dos qué raro que los dos cuerpos resultantes sean tan diferentes no da a mí me parecen todos iguales dice el otro pajarraco vale se van a pelear ahora entre ellos pero otra vez igual no trunks contra trunks y goten contra goten quizás si se intercambiarán pero bueno después de 84 mil 876 golpes idénticos cuando parecía que la batalla no iba a terminar nunca el suelo de uno de los goten o sea de uno de los trunks tenía un agujero entonces su paso ha sido distinto vale atrás tibia atrás tabilleado y por eso va a perder no pum le da ahí ese golpe le da una patada jaja ahora somos dos contra uno cuál de los dos está conmigo es una buena pregunta cuál de los dos goten se está con él va da igual dinos tu universo y ese ganará yo estoy arte todo esto soy del 18 sí creo que el 18 era el de los protagonistas legítimos de dragon ball el de los protagonistas que todos conocemos goten del universo 18 gana el combate no vuelven a unirse en uno pregunta el otro el próximo combate era entre el romanesco del universo 10 contra nekomajin del universo 2 pero esto es otro abandono a dónde vas tengo que luchar me han llamado no hace falta tu adversario se ha retirado no pienso abandonar ni siquiera contra un retirado por eso mismo no tienes que combatir nekomajin que es otro personaje creado íntegramente por aquí era toriyama en el siguiente combate se enfrentan senilón del universo 19 y bu del universo 4 bien llegó la hora de enseñarles que no ha abandonado ninguno se pregunta y up tú no te burles de nosotros si nos molestas lo siento siento lo de vuestro amigo me puse nervioso y perdí el control aunque me cortó un brazo os recuerdo que un mató a uno de los de este universo que es un universo inventado vale pues deberías no habéis visto el poder de los otros vuestras armaduras molan mucho pero no serán suficiente nuestras armaduras veo que no habéis entendido nada es normal aún no habéis visto nuestro verdadero poder me imagino que sería porque falta la palabra acaso nos habéis fijado que hemos cambiado de armaduras va son personajes inventados obviamente estos personajes no van a ir a ninguna parte no van a ganar los combates pero bueno no creíamos que fuera necesario usar nuestras armaduras de guerra en un simple torneo pero cuando se ha superado el nivel de los demonios del frío hemos pedido permiso para usar nuestro equipamiento ultra un varga envió un mensaje a nuestro jerarca que son los demonios del frío pregunta goku goku como siempre goku gokuando vale freezer cooler y gold los últimos representantes de la especie de los demonios del frío que por cierto se llaman changlong en japonés vale a los viejos siempre les cuesta tomar decisiones pero ya está solucionado ahora podremos luchar en serio me alegro por vosotros pero seguramente os habréis dado cuenta que la mayoría de los que están aquí son más fuertes que freezer dice gohan la fuerza no lo es todo ese tal broli no os daba tanto miedo pues con esta armadura podría destruirle de un solo golpe sabemos que no es así y gohan dice no habéis visto que era invencible y que no había nada que pudiera herirle sí pero sería inútil contra nuestra basta lo will no reveles nuestras armas bueno ya tengo curiosidad para ver qué consiste en sus armaduras que peleen ya venga será mejor que miréis el combate de ser de senilion y encima contra contra el superbú este sabes y estás listo perdona estaba escuchando una conversación muy interesante de abajo pero ataca cuando quieras el combate ya ha comenzado mira ha hecho una zeta con el dedito y se ha rajado la razón es eso es una técnica poderosa es una técnica poderosa no son saiyans harold son de otra raza lo llaman los vargas este manga es dragon ball multiverse es un dow jinsi vale hecho por fans pero que tiene un nivel tremendo vale de hecho mirad hasta por ahí al fondo ha hecho la zeta vaya vale de hecho un bus se ha sorprendido me lo imaginaba tienes los mismos poderes que el otro bu ha cortado uno de esos pinchos el 100% de la energía ha traspasado la barrera si vuelve a disparar hacia el público los cortará y morirán y qué tal esto ha lanzado una especie de onda una bola de energía no qué monada cómo te llamas ojo bueno la explosión ha sido interesante la explosión ha sido bestia me imagino que lo habrá hecho añeco sabú pero se recompondrá es que precisamente siendo ese personaje piccolo está pensando cualquier experto puede ver que ese ataque es muy concentrado en super saiyan de nivel 2 no sobreviviría estos guerreros no mienten su armadura es muy poderosa pero bueno aquí el muñeco este para este personaje que se parece a gohan pero no es gohan se llama adiós buh lamento haberte destruido por completo pero parece que no había otra solución y como veis pues ahí hay una especie de nubecita un puntito que se está regenerando me has convencido tu armadura es genial dámela le dice buh al personaje no estará en silencio es la primera vez que eso no me funciona a que le ha pegado en la espalda creo que le ha pegado en la espalda un trozo de buh para intentar absorberlo no verdad eso eso no puede ser no sé como veo algo en la espalda no sé si es que se lo ha pegado no pero bueno da igual ya veo has intentado quitármela con tus poderes nuestros sistemas están protegidos contra la teclicinesis lo siento en ese caso bueno le dispara un montón de veces obviamente cualquier tipo de ataque de estas características un personaje como buh jamás le haría nada no sé por qué pierden el tiempo haciendo esos ataques tan convencionales vale llega buh se estira como una sábana va a absorberlo eso está permitido pero mira el personaje lo atraviesa lo ha atravesado desnudo se le ha quitado la armadura hostia que me quedo la armadura la estudiaré con tranquilidad simplemente ahora le da una patada y lo ha dejado catacroker 30 segundos inconsciente al menos no lo ha matado eh ganador buh del universo 4 mierda justo cuando empezábamos a usar la ultra nos la roban hay que recuperarla están hablando entre ellos entre los vargas se llamaban vargas creo que sí no sé bueno tranquilos solo las ondas cerebrales de senilón pueden hacer funcionar su armadura ese buh no será capaz de usarla eso espero porque buh acaba de adquirir eso que ya sabéis ahora es extremadamente poderoso solo ahora qué graciosos bueno o sea que probablemente buh intente absorber a un senilón de esos no perdona los vargas son los pájaros claro estos se llaman senilón tenían razón esas nuevas armaduras eran muy difícil muy útiles menuda victoria dice vegeta son más poderosos de lo que crees han tenido la mala suerte de enfrentarse a buh eso es todo ahí está ahí pensando piccolo no debemos subestimar sus armas porque nosotros no podemos regenerarnos dice goku bah esas no eran nuestras verdaderas armaduras de guerra se están riendo goten y trunks sí vamos a usar las giga ultra armaduras con ellas destruiremos a buh de un golpe los voy a matar se están riendo de ellos no los están cabreando el otro le calma y dice déjalos déjalos vale y con eso terminamos el número 15 y nos quedaríamos a la entrada del número 16 que nos contarían el universo 17 la terrible victoria de cel como cel ganó a los guerreros zeta en ese universo en ese multiverso espero que os haya resultado interesante este número 15 a mí personalmente me ha gustado mucho y bueno próximamente pues seguiremos viendo cómo continúa la historia y quiero dar las gracias a patricio santos a sergio márquez sereno a jonathan rojas corea a adrián akin a ivana hassan a rafael 10k a saúl golen y a no sé jaja se ríe por ser miembros del canal no sé jaja se ríe por ser miembros del canal